Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche es sin ti Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche es sin ti Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale, guacha suelta, vente pa' Canarias Sin el equipaje, siempre hay de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te trajo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como aquí grabar con B-Side Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y no fuimos en... Bueno, en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Que ya no quiero nada, que no sea contigo Que ya no quiero nada, que no sea contigo Que ya no quiero nada, que no sea contigo Que ya no quiero nada, que no exatamente non